¿Cómo se recibe tanta mercadería, tantas frazadas, colchones? ¿Cómo se distribuye acá? Nosotros en este momento estamos atendiendo 20 centros distribuidos en toda la periferia de La Plata. Lamentablemente estamos teniendo que rechazar algunos lugares porque no estamos podiendo sostener como corresponde los 20 centros que estamos atendiendo. La situación cada vez se torna más urgente en muchos sectores porque cada vez hay una mayor demanda. Después de llegar a los centros de acopio distribuidos en los distintos barrios de La Plata, las donaciones siguen su camino hacia los barrios más afectados por el agua.